Música Cantaré Del blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Cantaré Del blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevó Inizio a ir a volar en el cielo infinito Oh, volaré Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, oh, oh Nel blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Volaré Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, oh, oh Nel blue Distinto de blue Felice 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 Estar en la azul Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, oh, oh Nel blue Distinto de blue Felice 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 Estar en la azul Nel blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Nel blue Nel blue Nel blue Distinto de blue Felice Felice Estar en la azul Felice Y de proviso del viento rápido me llevó Y me lleno a volar en el cielo infinito Volaré Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, cantaré Nel blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Nel blue Distinto de blue Felice Distinto de blue Felice Dist activity Felice Distinto de blue De luz y pinta de luz